hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien estoy acá viendo el evento que ya está activo sí y me sorprendí ya lo vi ya le eché un ojo y pues quería compartir esta noticia con ustedes bueno a mí no me dieron ninguna ficha ningún toque de regalo no sé si eso pasó o es que todavía no han dado eso bueno no sé la cuestión es que voy a ver los premios y fíjense esta vaina que pues me quede impresionado voy a comenzar con este pedazo tenemos el cofre de 100 tokens y de 200 tokens pero fíjense esta vaina o sea creo que pixonic en el evento pasado la cagó y dijo bueno en este evento me voy a volver loco y voy a tirar la casa por la ventana inclusive les diría como consejo que si tienen dinero gasten de dinero en tokens porque esto está demasiado bueno bien los ponidos que tenemos en el cofre de 200 tenemos al hog tenemos el piloto del hog tenemos el nuevo módulo caníbal reactor los que no saben esto de qué va no sé qué bueno es un módulo que le aumenta el daño a las armas y solamente es útil en contra de titanes y aquí dice que el tipo es muy pues en stock el módulo de asalto no sé cuántos le vamos a poder equipar al al titán en el test server le podrías equipar tres a un aumín pero no sé si ahorita va a ser lo mismo no sé si hicieron algún cambio si no los tengo disponibles así que no sé pero fíjense este módulo quizás cambie la meta porque si le colocas tres de estos un aumín te vas a violar en cuestión de segundos porque vas a tener si no me equivoco un 90% más de daño y te vas a violar en segundos a otro aumín y a un artur si quizás no le vas a hacer súper daño a los robots pero ya de por sí que a un robot normal lo violas con armas de nivel bajo si entonces esto está súper interesante esta otra vez el quantum sensor y comenzamos con los premios súper buenos tenemos estos dos drones que son premiums y que cuestan dinero por allí los he visto como en 60 30 dólares algo así esto no son súper buenos estos drones lo que tienen es que tienen mucha batería si tienes esa posibilidad pero si vemos su característica los zócaros son de tipo al azar entonces no sabemos qué tipo de zócaros nos va a salir pero bueno es un premio que me parece a mí súper interesante acá tengo otros premios que hay que decir que son de tres súper bien pero son los microchips que funcionan con los drones que tienen armas incorporadas y entonces si te ganas alguno esto pero no tienes un drone con armas incorporadas pues no te va a funcionar pero bueno vas a tenerlo allí porque quizás más adelante si te vas a ganar uno y bueno fíjense tenemos estos microchips de 3 súper bueno si aquí hay uno que lo estoy probando este el drone puede disparar fuego de supresión si también podrá disparar independientemente del robot yo les había mostrado un microchip que funcionaba cuando tú disparabas pero este funciona solo si súper interesante la cuestión tengo estos componentes de hog son 2500 bastante llamativos llamativos porque si te ganas cuatro de esto ya tienes al hog y comienzan otros tipos de premios muy buenos a mi parecer que son microchips t2 lo más seguro es que estos son los que van a salir con más frecuencia pero no van a salir uno ni dos ni tres aquí me dicen que son tres regalos y o sea son tres premios si no me equivoco o lo estoy leyendo mal aquí me dice por tres entonces si no ganamos un premio de esto vamos a tener tres y si no ganamos tres vamos a tener nueve si entonces va a ser una vaina pues positiva porque prácticamente ya voy a poder fusionarlos y voy a tener un t3 por allí disponible súper positivo estos premios y fíjense que están de casi que todos los tipos entonces vamos a tener de dónde escoger yo calculo que esto es lo que más va a salir gente y los componentes estos de 500 y de 1000 sí pero ojo 500 y 1000 pues son muy buenos componentes ojalá que no salga tanto los de 500 que es lo que metemos y pero y bueno son 500 y 1000 en este en este evento yo calculo que mucha gente se va a poder construir a su hog así que aprovechan el evento porque se ve a primera vista bueno mi consejo es que no se gasten los tokens al principio si van a comprar tokens tampoco se los gasten por allí esperen a ver y quizás yo hago un vídeo más adelante o por allí ustedes mismos métanse en las comunidades de reddit sí de por allí de facebook pero no los latinos sino los gringos donde ellos gastan demasiado dinero y la gente se queja si funciona o no funcionan estos tokens tenemos la pintura legendaria acá del hog que súper bien porque te dan un pequeño porcentaje de defensa tenemos oro que no es mucho que 2600 está bien y aquí está el premio que pienso yo que es el más atractivo de todos aparte del hog que son estos drones que tienen armas incorporadas y súper buenos estos drones en verdad que pienso que no sé qué le pasó a pixonic pero se la está votando con estos premios gente me parece súper súper bien y terminamos la cuestión con otros microchips t2 no sé ustedes pero a mí me parece que esto está súper súper genial este evento yo me voy a ir por por los cofos de 200 es lo es lo que más me llama la atención si los decían también están muy bien tenemos el robot nuevo este ya quiero llegar no sé cómo se dice y las armas nuevas pues están allí el escorpión pues que realmente no me llama mucho la atención no sé si es que tiene algún tipo de habilidad especial ni idea de verdad tiene 10% de durabilidad está que bueno está bien eso pero no ni idea y está el piloto legendario disponible en este co en este cofre está una nueva pintura para el escorpión hay componentes a la data de las armas nuevas y pienso yo qué es lo que más va a salir si componentes entonces no me guía por los cofos de 100 en verdad que en este evento no me guía por los cofos de 100 para nada para nada porque lo más atractivo así tengan es cualquier vaina en el cofre de de 200 es lo que más te va a beneficiar porque si salen a la lata estos estos componentes pequeños de hog o estos microchips t2 pues sales ganando porque si te salen tres microchips de estos son casi que 500 de oro y pues sales ganando o sea yo lo veo como que sale ganando casi que puedes equipar a un drone si con estos microchips si te ganas varios y pues ni hablar del hog si te salen varios componentes esto pues va a estar allí va bastante bien a futuro para tener quizás uno o dos hog me da como que cierta espina de que porque nos están regalando tanto hog en este evento me hace pensar la cuestión quizás se venga por allí ya el titán loco este que desactiva habilidades y vaya desactiva la habilidad del hog quizás no vainas locas puede suceder bueno gente les quería compartir este esta parte del evento que me parece que está genial en los premios no sé cuánto cuestan los toques vamos a ver si los puedo ver ok y los toques no sabía dónde estaba pero cuestan 3600 tokens cuestan 100 dólares o sea es bastante dinero pero creo que vas a obtener bastantes buenos pero buenos premios es lo que yo presumo sí pero bueno yo les recomiendo que si van a hacer un gasto o algo por el estilo así esperen a ver qué sucede si quizás dentro de 10 días qué sucede con esto de la probabilidad de obtener buenos premios porque quizás sacan post microchip t2 no salgan ni ni siquiera componentes de hog entonces pues vamos a ver qué sucede que la gente que tiene dinero pues te esté quizás por allí man y gaming haga un vídeo porque le vayan a dar toques si a mí me hayan dado toques en el evento pasado yo hice un vídeo pero me pareció tan chafa todo que no lo subí al canal no sé si ahorita me van a dar otra vez tokens entonces bueno vamos a ver qué sucede con esto con esto del evento pero promete mucho el costo de 200 me dejas tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo episodio bye bye y